buenos días nos encontramos en una gran cheroqui modelo 1999 esta gran cheroqui prende el testigo se apaga y vuelve a prender el testigo de llave prende se apaga y vuelve a ver mis agujas están abajo voltaje está abajo lo que es la gasolina y voy a tener una reacción de check engine tardía después de 20 segundos el check engine va a prender esta es una reacción común en chrysler toda la línea pci de comunicación o todos los carros que son pci aproximadamente máximo 2007 el todo lo que no sea can trabaja así o se aprende el check engine aunque la computadora no esté conectada esto nos puede dar una idea que la computadora está dañada una de las pruebas que vamos a hacer vamos a leer lo que son cinco voltios en el tps me desconectas el tps por favor el tps que es el sensor que lee la apertura de garganta yo checo y tengo 4.69 y tengo 4 voltios y tengo mi tierra sensor es muy posible que nosotros creamos que esto sea compu porque porque podemos suponer que la computadora está alimentada otra de las pruebas que puedo hacer lo que voy a hacer es en el pin 2 del dlc yo me voy a conectar con mi pago pro y voy a leer el voltaje está abierta perdón lo que mi voltaje 7.55 máximo aunque no lo vea aquí en el tipo voltaje como es una es un flujo de datos y esto solamente va a captar los picos máximos que son 7 voltios 7.57 y medio que es lo que comúnmente el flujo de datos pc y lo está mandando quiere decir que mi línea no está corto si tuviéramos algo abajo así como a tierra o positivo pudiéramos pensar que mi línea está corto tenemos nuestro elevador a sd haciendo ruido que es nuestro elevador de auto shot down se puede decir como en el relay esto es provocado por esto 12 voltios y aquí tenemos 6 voltios si nosotros lo leemos con una lámpara de prueba esto nos va a iluminar pero no nos va a engañar yo alimento prende el carro apaga el carro prende el carro yo desalimento y no hay problema yo desalimento y no hay ningún problema yo desalimento y no hay ningún problema te explico si yo desalimento el carro se ha prendido apagalo pero vuelve a prender el carro ya no prende todo ok diagnóstico fusible volado algo relativamente fácil a lo que muchos pudieran haber comentado al principio del video que esto era la computadora de motor que esto era la computadora de motor ya pusimos un fusible este es el fusible que estaba volado prendelo y la solución esta ok pues bueno aquí les dejo este video y espero verlos en guadalajara 28 y 29 de septiembre en el curso de inmovilizadores smart key o llaves de proximidad los espero 28 y 29 en guadalajara no se lo pierdan no se lo pierdan